Hola mis queridos amigos, bienvenidos otra vez a un video nuevo del canal I am Salamander El día de hoy les traigo este videoazo que estoy tratando de hacerlos más corridos Y pues el día de hoy tenemos el nuevo juego Gear Café Goon Si, algo extraño, ahorita ya lo van a ver El juego es vista cenital, pesa casi 3 GB o un poquito más Y sobre todo es un waifu collector, estilo shutter, estilo, pues ahora si que este café Estilo, no, hay un montón de estilos, un montón de estilos La verdad esta es la presentación de como se ve la interfaz del juego El juego todavía está en mejorar Bueno, no, es que decirlo así de una manera está increíble En mi opinión vale la pena Pero hay algunas cosas que me gustaría analizar en conjunto Antes de eso les voy a decir de que si no se escucha bien el sonido Porque estoy en un ambiente algo, este, pues, con mucho eco Pues una disculpa, ¿no? Me gusta ser así porque no me gusta tener audífonos Luego estoy gritando y después de eso Ay, no tengo compu Pues muchas otras cosas, ¿no? Y mi oficina, entonces, hoy estoy de este lado Mi oficina queda, pues, literalmente Ahora sí que con esta, la carretera Pues, ni modos, chicos Es lo que hay, ¿no? Ya, sáquenme de Latinoamérica Es cierto Bueno, chicos, vamos a comenzar Y lo primero que les puedo decir de este grandioso juego Es que el team va a ser Dependiendo, ahora sí que vayas adquiriendo A los personajes Cuando tú vas iniciando el tutorial Te va pidiendo que primero te unas a un server Estamos en América Hay tres servers Son generales para todos, ¿vale? Así que nosotros te invitamos a América Antes de eso, te recuerdo que nosotros también te invitamos a ser nuestros amigos Y yo estoy como Salamander Salamander en mayúsculas Y mi clan se llama Salas Con las dos S mayúsculas Y también, mis queridos buenos amigos Pues ahorita les voy presentando un poquito más Este personaje, me lo que ve Es Juno Y el personaje es un grandioso personaje Ustedes pueden cambiar de forma concreta Pues el personaje que ustedes quieran Solamente con darle click aquí Y ustedes van a poderle dar chanje También le pueden cambiar la vestimenta Y pues ahora sí A disfrutar a sus queridas waifus, ¿no? El juego es vista cenital, muchachos Nosotros les vamos a mostrar un poquito Acerca de lo que hace el juego en vista cenital Hay modo automático Pero aquí está la primera opinión negativa Hay muchos que les gusta que el farmeo dure bastante Y hay otros que no les gusta que el farmeo les dure más de 8 horas 8 largas horas Yo creo que es por el principio Sin embargo, pues veo eso Muy, muy, pues general, ¿no? O sea, de que ustedes van a poder Parmear durante mucho, mucho tiempo Pero aquí es donde viene un punto bueno Y es que les digo que el juego Cuenta con periodos de otras Otras misiones, otras mazmorras Y generalmente pueden No hartarse, dejarlo ahí Y pues venir Ahora sí que dentro de unas 2 horas A disfrutar de su juego Y la verdad Se disfruta mucho El juego es así Vista cenital Vas a tener que formar un team Y cada team Cada personaje Cada waifu Va a tener su distinta modalidad de combate Yo tengo ahorita puros Pues francotiradores Armamento pesado Y la verdad Me viene como perlas De que sea un team Defensivo Aquí me hace mucha burla Por los team tanques Entonces pues Esto es lo que hay Esto es lo que hay Y ahora sí que el stage Está muy bonito Tienen el automático En la parte de arriba Y nosotros vamos a poder Pues este Ir con esta funcionalidad Ahora No en todo os recomiendo El automático Porque no siempre Tus personajes Van a poder pasar los stage Así que vas a tener Que quitar el automático Y venirte a hacer El juego de shooter ¿No? Para mucha Mucha estrategia Pero sin embargo Te la pasas Increíblemente bien Así es como se ve el juego Y vas pasando Los queridos stage ¿No? La verdad Ahorita están viendo El interfaz Muchachos Cuanto se tarda Cuanto este Va generando El lag Etcétera Etcétera El juego El juego Ahorita es nuevo Entonces va a presentar Algunas anomalías ¿No? Ok Si te preinscribiste Te comento Que vas a tener Pues relativamente Muchas cosas A partir de esta semana El juego Inició En este día Y sobre todo Que está con Muchos eventos ¿No? Tenemos Varias misiones Tenemos varias misiones Y en estas misiones Les voy a decir Tenemos misiones De día Donde tenemos Este apartado Que está a la derecha Estas misiones Se hacen por día Ok Después de eso Tenemos Las misiones Por evento Y en los eventos Vaya que Estamos aquí En los eventos Tenemos Esto vénganselo A revisar Tenemos Logging Por gif Tenemos Daily Logging Tenemos Ahora si Que claims Por día Y muchas otras cosas Que van a tener que hacer Durante toda esta semana Para no aburrirse Así que empieza el juego Con todo Estos son los juegos Que te dan Muchas Muchas mejoras Desde el principio Así que Aprovechenlas ¿No? Porque ya saben Que puede terminar Aparte de eso Si creas tu clan Aquí tenemos Nuestro clan Y nuestro clan Se está llenando Se está llenando Pero eres bienvenido Así Salas Ahí está nuestro ID Tómale captura Y nosotros Tenemos El daily bonus Tenemos esto Que es el clan Mission No Está increíble El bonus De este De este clan Y es semanal Así que Vas a tener que hacer Muchas cosillas ¿No? También tenemos Esto que es Este Las tiendas Ahorita vamos a estar Abriendo la La tienda Y vaya 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 Que nosotros Podemos ir Dando una bonificación Extra A todo esto ¿No? Ahora También tenemos Friends Y aquí en los Friends Pues podemos Adquirir la Estamina Así que Hay Estamina Para el rato Yo ya no quiero Estamina La verdad Me cuesta Bajarla Y sobre todo Vamos viendo Que también Hay recompensas De guide ¿Si? Conforme vayas Pasando la historia Y mucho más En la historia Tienes un periodo Fácil Y un periodo Difícil Así que Es bueno Farnear Desde ahorita El battle pass Se va a generar A el nivel 15 Y sobre todo Vas viendo Muchas otras cosas más Para subir la prioridad De tus personajes Vas a tener que usar La terminal Que es este apartado De aquí Y pues Relativamente Esto me da Mucha pereza ¿No? Pero si tú Eres como yo Puedes subir De dos maneras Distintas En la intimidad De tus queridas Waifos Una es acariciando Al personaje Obviamente Y la segunda Que por eso es el título No solamente tiene El título de café Que es lo que yo pensaba No También tiene Su propio Café Main Así es muchachos Tiene Tiene un café Muy bonito Que ahorita Lo van a ver Y no Este Las waifos Van incorporándose Al café Tiene Cuatro fases Este café Miren nada más Este es el café Está muy muy bonito Y tenemos Bastantes cosas Podemos visitar Otros cafés Podemos decorarlo Podemos Ir a nuestro Despacho A nuestra Ahora si que Nuestra Suculento jardín Aquí Aquí podemos poner A las waifos Ahora si que A hacer prioridad O Pues ahora si que El training Y también Tenemos Lo que es Aquí nuestra Pequeña casita De muñecas No Nuestra pequeña Casita De waifos No Casita de muñecas No Y aquí tenemos Como podemos Ir incorporar A nuestras waifos Aquí podemos Cambiar A las waifos Del lugar Pero pues Yo ahorita Lo voy a mantener Así porque Acabo de cambiar No pueden poner Cualquier waifo Y sobre todo Deben derrotarlos Porque hay algunas Que se aburren Y otras que Como que se van Cansando ¿No? Entonces pueden ir Rotando Y ahora si que A disfrutar De sus queridas waifos Ahora Aquí si ustedes Le pican Pues pueden ir Subiendo la intimidad Y esto se los voy a dejar A ustedes Porque en el training Ahí pueden incorporarlas Ahora si que Al periodo De donde está el pasto Y mandarles un regalo Etcétera Etcétera Lo demás Se los voy a dejar A que lo disfruten Ustedes ¿Vale? Ok Esta es la pequeña Ahora si que Apartado de la casita Este es un Un gran resumen Un gran resumen Opiniones Y análisis Tal vez un poquito Menos tedioso Para que el video No se haga tan largo En el shop Nada más voy a recomendar El Merscan Si ustedes tienen Lo demás Este Pay to win Este Pues pueden hacerlo Este no lo recomiendo Para nada El único que voy a recomendarles Es este Y que su Ahora si que El oro El oro que generen Que es esta Esta piedrita Que está aquí Pues que no baje De 50 hacia abajo ¿No? Siempre es lo mejor Si yo Y esto Es su diamante Esto lo tienen que guardar Muy bien ¿Si? Es un waifu collector Pero también recuerden Que usualmente 15 días En adelante Empiezan a llegar Nuevos banners ¿No? Y ya después Tenemos esto Que es este Nuestro querido apartado De este Pues ahora si que De misiones Y sobre todo Vamos a Lo que ustedes querían Las pools Bueno Aquí tenemos El periodo De supli Supli Y en las pools Aquí les van a dar Dos re-roles El primer re-roll Es para que tú Con un ticket rosa Generes varias tiradas Son infinitas Así que puedes repetirlas No ponerle Save Porque si no Pues te vas a quedar Con lo que tengas ¿No? Yo hice un montón de tiradas Creo que aburrí a todos Mis amigos En el stream Así es chicos Hacemos stream De este juegazo De este juegazo Así que los invito A activar su campanita Si el video les gusta Pues dejarnos un Me gusta Y pues sobre todo Contárselo a que más Confianza le tengan Porque próximamente Tendremos Discord Facebook Y Whatsapp Ya lo tenemos Lo voy a dejar En la descripción Y se pueden unir ¿No? Ahora Este Pues esto Esto es el banner El banner que está Ahorita Es un banner Precioso Y cuando les den El ticket rosa Pues van a poder Generar sus tiradas Conforme vaya pasando Este Ahora si que lo que Ustedes quieran ¿No? Les van a dar Uno de cuatro estrellas Dos de tres estrellas Y ya todo lo demás Dos y uno ¿No? Ok Después de eso Mis queridos muchachos Les van a dar Uno de Uno dorado Y también tenemos Este Pues otros tickets Que les van a estar dando Para el weapon suple Porque también tienen que Ver Lo de las armas ¿No? Si ustedes dan Muchas tiradas Ustedes van a poder Tener un bonus Para obtener Alguna cosa De cuatro estrellas Relativamente Cuando hagan Esa suma De bonus ¿No? Y tenemos Los tickets azules Que generalmente Pues van a poder Hacer un poquito Más tiradas Y probar suerte ¿No? Así que De momento Personajes solamente Los vamos a analizar En el streaming Porque pues El juego es Relativamente nuevo No hay muchas guías Se escucha Un carro Y hay muchas Otras cosas Que ver ¿No? Este Creo que hasta Se escucha una alarma Me estoy incendiando Yo creo ¿No? Cierto Y pues Dependiendo a eso Pues vamos viendo ¿No? Yo elegí Personajes Que la verdad Me gustaron Con eso estoy jugando Con eso me gusta Y con eso estoy conforme De momento Así que ustedes Pueden hacer lo mismo O pueden irse Por un meta Pero En eventos Muchachos Les estarán regalando Un personaje Así que Noten Nótese que Este es el personaje Raro Y es muy bueno Entonces Son personajes Que usualmente No te salen Y te van a ir Regalando Bastantes cosas Muy buenas Entonces Pues si tú No quieres Este personaje Repetido Pues puedes ir Por otro ¿Vale? Porque no se puede Repetir personajes Y para algunos Subir la prioridad Pues es mucho Más difícil ¿No? Ok Otra cosa Que les voy a comentar Mis queridos Buenos amigos Es que El juego Es algo Free to play Y pay to win Pay to win Por adquirir Algunas cosillas Ya saben A lo que me refiero Y free to play Literalmente Este juego No se acaba Es muy bueno Y la verdad Es que No Está increíble Mi opinión Es que vale la pena Probar el juego Tiene muy buena Banda sonora Y sobre todo Este Mucha Mucha historia ¿No? Espero que Este video Totalmente resumido Porque quiero hacerlo Más resumido Pues les pueda Servir Y sobre todo Que les guste El juego Y si les gusta Y si les gusta Ya para no hacerla Mucha de largo Pues lo traemos Aquí al canal Para que Ustedes Lo disfruten Y nosotros Podamos Seguir Comiendo Pues sigamos Poder Este Sigamos Con ustedes No es cierto Este La verdad Es que me gustó Mucho Y lo recomiendo Bastante Principio Fin Y sobre todo Que me gustan Los juegos De vista Cenital Por fin Un juego De waifus De café Y de vista Cenital ¿No? Y sobre todo Armas Pero no olviden Las armas Me encuentran Como Salamander Y después En los streamings Les dejaré Mi ID Por aquí Un saludo Chicos Y que estén Bien Hasta la próxima Un saludo ¡Gracias!